Ya, aquí tengo otro clásico, Jamil, Danny, Johnny, vamos a cocinarla, eh Yo tengo una Eva que es fina, que tiene muchas clases pero forma indisciplina La niña anda suelta en la discoteca, eh, eh, eh Ella forma perreta, esa muchachona se la pasa bailando Suena, eh, siempre cae bailando Ah, 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 la muchachona se la pasa bailando Suena, suena, eh, bailando La muchachona se la pasa bailando Bailando y perriando Hello, my name is Danny Hill I am here to introduce my new dance that I collaborate with my friends Atika and Setya The tackle is John He is 32 count, 4 walk, with 2 take and 1 knee stop Let's begin Session 1, we need a mumble cross right and mumble cross left Step side, recover, cross Step side, recover, cross And then we step forward, diagonal, rock step Step forward in diagonal, we push the hip forward And then we recover with the left foot, we push the hip back Do another one, step forward with hip push And recover with, push the hip back We count, one and two, three and four, five, six, seven, eight Section 2, step right foot forward So, still facing diagonal, 130, step left foot forward Step left foot forward, half turn right, step one, third right foot And step left foot forward, we turn three, eight, sweep And step forward, step right foot forward, step foot forward Step side, cross y hacer otra mano, la mano, la mano, la mano, la mano, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sextión 3, la mano, 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 de lado y recuperar y un hit step de lado y de lado y luego hacemos la cruz cruz step recup cruz step de lado y recuperar recuperar 7 8 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section 10. Cuando se mueve hacia la izquierda, se mueve. Cuando se mueve hacia el lado izquierdo, se mueve hacia la izquierda hacia la izquierda. Y se mueve hacia el lado izquierdo. H Vincent se mueve hacia el lado izquierdo. Se mueve hacia la izquierda y quebra hacia las izquierdas. Prueba el hip grove hacia la izquierda hacia el lado izquierdo y quebra el hip. Quiero hacer esto, que tal vez otra parte. Hib roll, vincas, hip roll, vincas. Step forward, onto the side, to your hip, drum, heel, top, heel. Now we count, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Now, I will do all the signals, 7, 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8. 1, and 2, and 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. There will be a attack after the third one. The attack is 6 times. The attack is mumble cross, right, mumble cross, left, and side, return. How will we return? 7, 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, 6. And then we start again at the fourth. There is a restart on the sixth ball. We only do the sixth count of the dance. 7, 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. And then we do the restart here. And the last step will be after the ninth ball. It will be facing 12 o'clock. We only do the roll in two counts. That's all. Thank you very much. I hope you like.